...cultural muy bonito para con los niños de ese sector de la ciudad tan marginado. Sí, y en poquito de tiempo ya tenemos cerca de 100 niños, en 8 días. Y es un sitio que le hacía falta a la ciudad que tener... Yo siempre he sido partícipe, soy consejero municipal de cultura de Villavicencio y he sido partícipe que desde la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio creemos los espacios y fortalezcamos lo que son los centros pilotos de formación artística y cultural en los barrios retirados de la cabecera municipal, porque lógicamente metiendo a los niños en la cuenta de la cultura le quitamos un alma a lo que es a la violencia, a las drogas y todo. Puede ser muy cursi, pero lógicamente esta es nuestra arma de trabajo. Estos muchachos por lo menos van a oír 25 como jóvenes del 18 al 7 de agosto a Portugal. Tenemos la fortuna de que el embajador de Colombia en Portugal ha estado más de una oportunidad, hace como un mes estuvo aquí en Villavicencio y él es muy amante de la música allanera, conciencialmente. Gracias a la gestión del señor general Castellblanco, el secretario de gobierno departamental tuvimos la oportunidad de interactuar con él y nos va a apoyar más desde Portugal hasta acá. Bueno, Joaquín, sabemos que ustedes, la Escuela Swing Latino, han realizado giras por toda Colombia a nivel internacional, han estado en Londres, en Paraguay, en Brasil, en China, Perú, Bolivia, Venezuela, pero precisamente en este momento, me han comentado ustedes, extracámaras, que están haciendo una gira por Polonia, están en Italia haciendo presentaciones, en Panamá. Háblenos un poco de estos viajes que están realizando y cuándo es el encuentro aquí, todos preparados para el evento Salsa Pallán. Bueno, el grupo representativo se encuentra disperso en el mundo. Están unas parejas que están en Polonia, Italia y Francia en este momento. La pareja que acaban de ver bailar sale de Parapanamá el día lunes, festivo. Otros se encuentran haciendo el montaje con Jennifer López y Mar Antonio en Las Vegas. Y todo el grupo llega ya el 28 de este mes para venir con toda la gente titulada y los fuertes aquí a Villavicencio a hacer una excelente presentación. Bueno, pues yo creo que la gente lo que quiere es ver bailar y antojarse para así asistir a este evento. Así que tenemos otra presentación preparada, invitamos a nuestros bailarines. Ahorita apenas terminen, se quedan acá porque queremos hablar un poquito con ustedes. Adelante, por favor. Y qué vestido tan hermoso, ¿no? Qué rudo de la música, ahora sí. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, no me vengas con cuento y empecé. Arrepiéntete, sola baila. Arrepiéntete, sola baila de tu bien. Arrepiéntete, no me vengas con paquete. Arrepiéntete, que yo la conozco usted. Arrepiéntete, arrepiéntete. No se nos vayan, no se nos vayan. Quédense por acá, que yo quiero hablar un poquitico con ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dani Ortiz. Dani Ortiz, siempre asombras a la gente con tus pies y con tus movimientos, pero poco, de pronto sabemos de ti. Dani, ¿de dónde eres? ¿Hace cuánto practicas la salsa? Es de Cali y practico la salsa así, cinco minutos. ¿Siempre con la misma organización? Sí. Bueno, ¿y por allá? Y aquí estoy con Paola Mena Murillo, que nos acaba de hacer una presentación impecable, movimientos precisos, perfectos. Bueno, a bailar con la niña y Rodinson. Perfectos, no, yo no me la he midido. De verdad, tendría que primero hacer una muy buena preparación, porque son movimientos perfectos, los botes, las vueltas, los movimientos. No, los pies. Totalmente medidos y hay que tener mucha agilidad, mucha agilidad para poder realizar esto. Muy buenos días, Paola, bienvenida al set de Despierta Millano y cuéntanos algo muy puntual acerca de todas las presentaciones que realizas ayer. Pues nosotros siempre trabajamos mucho para cada presentación y ahorita que tenemos muchos viajes, gracias a los campeonatos que hemos obtenido. Todos esos títulos. Todos esos títulos muy luchados. Y entonces, gracias a nuestro trabajo es lo que hacemos. El secretico ahí, ¿cuál es, Paola? Trajar. Para tener esas piernas, ese cuerpo y ese equipo. Trajar con amor. Trajar con mucho amor y mucha dedicación. Bueno, pues, ustedes mismos, por favor, la invitación a los televidentes a que se encuentren en este día, que ustedes van a darlo todo para complacer a los llaneros con su salsa. ¿Salsa cómo? Invitamos a todos los de Villavicencio a que nos vengan a ver. Bueno, ¿cuántos años tiene Dani? 17. Dios mío, pero es que son bebés. ¿Y Paola? 21. Vea, pues. Paola también realiza esa invitación para este evento que se viene, que va a ser con toda para todos los salsómanos aquí en Villavicencio. Toda la gente que quiera venir a disfrutar, apreciar de esta maravilla que acabamos de ver en este momento. Y pues, me imagino que las presentaciones serán diversas. Entonces, invítalos a todos a este evento muy importante que va a haber aquí. Pues, lo invitamos a todos a que no se pierdan a la compañía artística de baile del mulato y su sueldo en latino. Es una cosa muy loca y los esperamos a todos. Bueno, pues, de parte de Despierta Millán y de Media Colombia Televisión, muchísimas gracias a ellos por haber estado animando a todos nuestros televidentes con esos impecables y espectaculares pasos. Vamos a seguir hablando aquí con ellos para que ya finalicemos con la recomendación o con la invitación que le están haciendo a todos nuestros televidentes. ¿Están y ya? Pueden seguir por allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Despierta Millán. Ahora sí, la invitación, recordación de fecha, recordación de hora, recordación de precios, todo para que el televidente esté muy informado de cuándo es, cómo y a dónde puede ir. 6, 7 y 9 de junio, 7 p.m., instalaciones del Auditorio Mauricio Dieres Montplaisier, más conocido como Biblioteca Germán Arciniegas o Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi, barrio La Esperanza, 7 de la noche, una sola función en el día, 50 mil pesos la entrada, hay preventas al 313-366-1053 o lógicamente en la página por Facebook que vamos a sacar con el nombre Salsa Pallano 2012. Es un gran evento que no se pueden perder los villavicenses, los amantes de la salsa, porque tendremos a los pentacampeones mundiales de salsa. Bueno, pues yo la verdad no salgo de mi asombro, Paola, de ver esos movimientos. Yo quedo como que, pues no en vano han obtenido títulos, no en vano vienen todos esos reconocimientos, todos esos mundiales, el éxito en el programa, en el reality show, pues sí, esfuerzo, disciplina, dedicación, como lo decía Paola. Y pues bueno, Joaquín, ya esos espectaculares bailarines nos hicieron la invitación, pero sea usted representante de Swing Latino y además pues presidente de Aso Folcal y quien realice nuevamente esta invitación muy cordial a todos nuestros televidentes para que no se pierdan este evento que viene. Sí, de luego, a través de Diego Fernando y de Danzat, invitamos a todos los de Villavicencio y del Llano en general que no se pierdan este evento, la verdad es majestuoso. Y recuerde pues que nuestro folclor, nuestro folclor urbano es lo único que nunca nos podrán quitar. Esperamos pues no se lo pierdan, que está muy cómodo y hace un buen apunte a nuestra vida y a nuestra sociedad. Bueno, así que ya saben que 6, 7 y 9 de junio Villavicencio se viste de salsa y ahí les queda abierta esa invitación para que todos ustedes asistan y asistamos, Robinson, para que aprendamos un poquitico, o sea al menos si no podemos nos deleitemos con gente que sí sabe de salsa definitivamente. Agradecimientos a ellos por estas buenas recomendaciones que nos trajeron en Despierta Millano y después de comerciales sí seguimos hablando de todos los beneficios. ¿Tienes algo para contar? Don Joaquín, claro, él nos quería comentar un aspecto final sobre el evento y sobre la presentación de Swing Latino. No, quería hacer una pequeña apreciación que yo creo que a Diego se le olvidó y es que estos son los verdaderos campeones mundiales, son los verdaderos Swing Latino, porque en otras oportunidades nos hemos dado cuenta como representante legal que en ciertas ciudades y en Villavicencio se han dicho que han venido los campeones mundiales en nombre de Swing, no, estos son los verdaderos, estos son los que son. Bueno, pues.